Bienvenidos sean todos ustedes a Nuevo Tingo en Amazonas, Perú. Porque la magia de viajar tiene que continuar con tu amigo Peruvian Friend. Y nunca olvides estas tres palabras mágicas. Viaja. Conoce. Y obviamente, disfruta cada viaje que tengas por el Perú. Visite Nuevo Tingo en Amazonas, Perú. En el departamento de Amazonas encuentras esta plaza de armas llamada Nuevo Tingo. Y esto era una casita, algunas paredes que tenían imágenes de la cultura de Chachapoyas, cómo vivían, cómo trabajaban también ellos, sus casas, su cultura, su trabajo manual. Y por este lado, su música, el talento que ellos tenían, y el camino por donde recorrían, los Chachapoyas, y sus casas con sus estructuras alucinantes. Y en la actualidad, que hay el teleférico para ir hacia Cuelas, porque estamos aquí en Nuevo Tingo. Y si tú quieres venir aquí a la Plaza de Armas de Nuevo Tingo, no te preocupes, está muy cerca al Centro Arqueológico Cuelas, así que no te puedes perder la visita a esta hermosa plaza, aquí en el departamento de Amazonas, Perú. Y aquí también comparto mi experiencia aventurera contigo, en Nuevo Tingo, en el departamento de Amazonas. Para que tú también disfrutes, conozcas, te diviertas, tengas muchos recuerdos en esta Plaza de Armas, muy pero muy bonita. Porque vas a encontrar mucha vegetación, mucha cultura, mucha historia, y estás cerca al Centro Arqueológico Cuelas. Así que no te pierdas esta oportunidad de conocer Nuevo Tingo, aquí en Amazonas, Perú. Porque tu amigo Peruvian Friend, una vez más, estuvo aquí, en el interior del Perú. ¡Chau!